DJ Ricardo Burgos Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Estamos en un hogar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor y el tiempo no se hace esperar Te miro y me miras amor Te pregunto que piensas y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti He soñado tanto aquí que no imaginé que iba a ser así La entrega de mi amor y la entrega de mi amor Y la entrega de mi amor hacia ti Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final Así, fuerte, fuerte Estamos de nuevo aquí solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar Y nos vemos en un paraíso de amor No me digas nada mujer Que no hacen falta palabras de amor Te voy preocupada, lo sé Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices, te extrañando mucho aquí Porque te quiero Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregue a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenece Solo a ti Soy tuya Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Bésame, 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 bésame Yo quiero que me des un beso con todo tu corazón Aquí y aquí y aquí, aquí y aquí y aquí Quiero un beso nada más que me dé felicidad Yo sin ti no sé vivir, tú sin mí no eres feliz Para qué hacernos sufrir si estaremos siempre así Bésame, 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 bésame Yo quiero que me des un beso con todo tu corazón Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Amo su inocencia 17 años, amo sus errores 17 años, soy su primer novio 17 años, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y siente algo extraño Lo abrazo, lo abraza, empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Música 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 Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Música Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Música Quiero ser yo Quiero ser yo Quien te ame tanto Que siempre amor Te jure un día ante Dios Y ante el altar Toda de blanco Sellar la historia de nuestro gran amor Que nadie sepa que tú llevas en el alma Las cicatrices que la vida te dejó Que nadie sepa que pecamos y mi almohada Cuenta un secreto que es dolo sabe Dios Que nadie sepa que tú llevas en el alma Las cicatrices que la vida te dejó Que nadie sepa que pecamos y mi almohada Cuenta un secreto que solo sabe Dios Música No quiero que nadie sepa que tú y yo tienes amor Alguien de la montaña Música 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 Sonido otra vez contigo Que me querías como yo te quiero Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Música Música Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Música Música Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Música Música Soñé otra vez contigo Música Y de nuevo mi amor Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Música Música Saludito 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 Baila en mi cumbia Guajira, se va con mucho corazón Va engrandeciendo con amor, este ritmo que piensan los ojos Baila en mi cumbia Guajira, se va con mucho corazón Va engrandeciendo con amor, este ritmo que piensan los ojos Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Estos cuerpos se están consumiendo, la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi Nuestros cuerpos se están consumiendo, y la noche empieza a vivir Recorro lentamente, cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Quiero seguir contemplando, tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar Te miro, y me miras amor Te pregunto que piensas, y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo de un semblante mundo Y me dices, he pensado mucho en ti, he soñado tanto aquí Que no imaginé, que iba a ser así la entrega de mi amor hacia ti Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrá tener final Así, muévete, muévete La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Es pa' que tú la bailes y la goces sin parar Mueve tus caderas, muévelas mi negra Mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, muévelas mi negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas, muévelas mi negra Mueve tus caderas al ritmo de este compás Mueve tus caderas, muévelas mi negra Que sientas el ritmo de esta cumbia sin igual Mueve tus caderas, muévelas mi negra Mueve tu 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 caderas, muévelas mi negra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!